En primer lugar, daros las gracias a la profesora Carolina Rojas, la profesora Carolina Navarro y la profesora Hilda Castillo y también a Marcos Chachilla, que fue quien me acompañó en los primeros pasos cuando antes de Navidad, en Navidad decidí este grano, utilizar el mes de vacaciones y otros días más para tener una experiencia nueva y en aquel momento, gracias al consejo, a los consejos que me dio Marcos, decidí que fuera la Universidad de Costa Rica en la cual he tenido una experiencia muy rata, muy provechosa y he aprendido mucho de cuestiones que tienen que ver, que era mi interés con la práctica del trabajo social y también cuestiones que tienen que ver con las historias de vida de las personas que viven en los lugares. Cuando me propusieron desde la coordinación las compañeras del proyecto, construyendo nuevas estrategias de crianza y vinculación, familias en procesos de cambio, planificar también una charla, conferencia, clase, la cual pudiéramos compartir con todas y con todos ustedes. Entonces, hablábamos y en algún momento se decía y se hablaba sobre el autocuidado. Entonces, yo les dije, ¿y por qué no la fatiga por compasión? Que es un tema que justo estoy empezando a descubrir. Con esto, pongo de relieve que no soy experta en el tema, que la preparación de esta charla de hoy, lo que me ha servido a mí, también es para poder retomar y leer la bibliografía y ordenar los conceptos. O sea, que casi, casi somos descubridores del concepto, de la terminología, del fenómeno de la fatiga por compasión. ¿Por qué a mí me interesó? Fue justo en el mes de mayo yo empecé a leer sobre este tema porque estoy preparando y al septiembre, cuando tengo que volver a iniciar mis cursos en la Universidad de Barcelona, tengo que presentar un proyecto de innovación, de investigación, que va asociado a una innovación docente y desde hace muchos años, junto a otros profesores y profesoras, nos venimos preguntando por qué así se identifican las aulas y por qué así también muchos de nosotros y nosotras, trabajadores sociales, que somos docentes, hemos identificado que entre las personas que estudian trabajo social hay una alta prevalencia de experiencias traumáticas o de experiencias de exclusión o de experiencias de vida que tienen que ver también con las situaciones de vida con las cuales estamos trabajando. Este era el interrogante, nosotros mismos, como profesores y trabajadores sociales y los estudiantes y las estudiantes cuando nos explican sus historias de vida y nos preguntábamos cómo podemos hacer una innovación docente en el aula para trabajar todos aquellos aspectos que tienen que ver con las emociones, con la conciencia moral, con las cuestiones básicas, los principios básicos del trabajo social que nos refuercen ya como profesionales que vamos a estar en contacto con el sufrimiento en el futuro pero desde la enseñanza. Este es el proyecto que yo presentaré de investigación para después aplicarlo en el aula, en las aulas de trabajo social y allí fue cuando me topé con las investigaciones sobre la fatiga por compasión. Nuestra profesión es una profesión que produce y nos da muchas gratificaciones. La mayoría de vosotros, si os pregunto, si nos paramos, podéis decirme que estudiáis trabajo social y las trabajadoras sociales porque es vocacional. Hay pocos y pocas personas que llegan al trabajo social como rebotados. Es una profesión que, vuelvo a decir, nos produce la satisfacción de ayudar a nosotros, a las personas que lo necesitan. Pero a la vez hay muchos estudios últimamente que están y indican y cuyos resultados nos ponen al relieve que esta satisfacción de ayuda produce también mucho dolor, mucho sufrimiento. Hay una sobrecarga emocional de las profesionales de ayuda, de las profesiones de ayuda. Y ya de aquí parte el concepto de fatiga por compasión. La definición más fácil de fatiga por compasión es el coste de cuidar y de empatizar con el dolor emocional de las otras personas. De entrada, cualquier profesor de ayuda, enfermeras, médicos, psicólogos, psicólogas, y el trabajo social puede tener el síndrome de fatiga por compasión. Pero nosotros no vamos a ceñir a la realidad que es nuestra realidad y que será nuestra futura realidad. Los despachos de los trabajadores y los trabajadores sociales están llenos todos los días de experiencias narradas por las personas que sufren, por personas dolientes que tienen situaciones de vida muy traumáticas. Víctimas de enfermedades terminales, víctimas de violencia de género, víctimas de abusos sexuales, víctimas de personas que se van a morir, personas que están sufriendo situaciones de duelo. Todas estas expresiones de las emociones, además, en muchas ocasiones, se expresan a través del dolor, la ira, la vergüenza, en lo cual ya podemos pensar que como trabajadores y trabajadoras sociales nos hacemos cargo de un monto emocional, de una cazuela, de una olla que está herviendo de emociones. La práctica por compasión, de entrada, la premisa es que el trabajo cuyo centro es el ser humano, a veces produce sobre el profesional de ayuda una carga emocional porque se involucra en los sentimientos de aquel o aquella que está escuchando. En concreto, en relación al trabajo social, a nuestra práctica profesional, yo lo he titulado esta transparencia, que vincularse duele. Y ahora vamos a ver, vincularse, nosotros como profesionales del trabajo social tenemos toda una serie de herramientas, que son las habilidades de comunicación interpersonales, que son aquellas que dices cómo se expresan, cómo se enseñan, cómo se evalúan la escucha activa, podemos enseñar, yo puedo poner una transparencia en la que digo la escucha activa y cómo la definición es tal, 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 se tiene que hacer en tres pasos, tienes que dejar la mente libre, pero después cómo evalúan los estudiantes su respeto hacia las personas a las cuales nos vamos a dirigir, la capacidad de infundir esperanza en los otros, en las personas a las cuales, la autenticidad, cualquiera de estas herramientas que si tú haces una revisión de la literatura de las principales herramientas de los trabajadores y trabajadoras sociales, son estas y son estas realmente. Y además, vincularse duele en la relación de ayuda porque solo es posible el entendimiento de otro que está sufriendo para poder acompañarlo y poder ayudarle a modificar su situación, las causas de su sufrimiento, si tenemos una conexión profunda y si nos duele, quiere decir, si nos conmociona, si nos acercamos desde dentro, solo podemos entender al otro y cómo el otro se explica las causas, los motivos, las porqués de su situación, si tenemos una conexión profunda, si, y ahora llegamos, si, tenemos una habilidad empática que nos hace sentir con el otro. Yo no sé si a vosotros como estudiantes, me dirijo más a los estudiantes, o se hablan algunos profesores o profesoras sobre la objetividad que hay que tener. O a mis estudiantes en mi asignatura de trabajo social grupal, les digo que la objetividad es imposible, veremos cuáles son los otros efectos moduladores, pero si yo parto de la premisa en la cual digo que para entender lo que otro me está expresando para poder ayudarle, tengo que entenderlo desde él mismo y tengo que dejarme llevar por la escucha de su situación, de sus narrativas, tengo que aproximarme desde lejos, desde la lejanía, desde la objetividad que me dice, yo estoy aquí, tú estás allá, explícame qué te pasa, no podemos llegar a la singularidad de la explicación que se da la persona sobre cuáles son los motivos, las causas por las cuales está sufriendo y está apareciendo esa situación. Con lo cual, tenemos un lema, que es un lema desde el principio de la metodología de trabajo social individual, familiar y grupal, que es la proximidad con el otro y que unas herramientas que resulta que estas herramientas solo nos atañen a nosotros mismos. No tenemos ningún bisturí, ninguna varita mágica, nada externo, con muchos protocolos que hagamos de actuación y demás, la relación profesional se establece con las herramientas que tienen que ver con nosotros mismos, que es la condición de que el trabajador, la trabajadora social, se utiliza a sí mismo en la relación, yo creo que eso os lo han explicado, ¿no? Cuando desde las pioneras y los pioneros de trabajo social nos decían, el trabajador, la trabajadora social, primordialmente se utiliza a sí mismo como primordial herramienta, quiere decir que utilizamos la vinculación, pero esta vinculación, como identifican la mayoría de las investigaciones a que hablan del cansante profesional y del desgaste por empatía, nos dice que duele, que produce dolor. Pero ahora vamos a ver que ese dolor solo nos produce, se viene hacia nosotros cuando lo hacemos bien, o sea que podemos estar tranquilos, que solo vamos, y estamos bien, solo vamos a sufrir si lo hacemos bien, porque yo ya puedo avanzar de que si yo parto de la premisa que he dicho de que solo puedes atender al otro aproximándote, entrando, viviendo, conmoviéndote con lo que te está diciendo, se supone que eso es hacerlo bien, ¿sí? Si yo me aparto, si me alejo, si me defiendo, no voy a escuchar. Esto simplemente es una tabla en la cual yo he hecho un listado con adaptado de cuartero que podéis consultar en la bibliografía que después dejo aquí, que es una tesis muy bonita sobre práctica por compasión en profesionales de trabajo social de las Islas Baleares, pero hablaremos de las investigaciones que se han hecho por trabajadores y trabajadoras sociales, en la cual se destaca todas estas habilidades, competencias y estrategias que tienen las trabajadoras y los trabajadores sociales, en la cual no tenemos por qué verla, pero la mayoría de estas competencias y cualidades tienen que ver con cuestiones que son cualidades de difícil evaluación y de difícil incorporación. Son cualidades, muchas de ellas, morales, como el sentido del humor. Muchos autores dicen que el sentido del humor es una de las competencias que ayuda a distender la relación, que ayuda a que el otro tenga confianza en el momento de la escucha, que ayuda a... pero ¿cómo se consigue el sentido del humor? ¿Qué es lo que...? Sí, para que veáis que lo que quiero yo con esto ejemplificar es que nosotros somos la principal herramienta en la relación de ayuda cuando intervenimos dentro de la metodología de trabajar con individuos, familias, desde la grupal también, más desde el punto de vista terapéutico y que las competencias y habilidades están en nosotros mismos y que decimos y es conocido después, me imagino que si queréis comentar por todos y estamos de acuerdo, que para trabajar de manera adecuada y ayudar a otro, tienes que aproximarte al otro. Y yo ya puesto sobre la mesa, que este aproximarte al otro produce dolor en el trabajador y la trabajadora social. Cuando se establece la relación profesional se pueden identificar dos factores constituyentes fundamentales y ya entramos en el tema. Uno es la empatía y el desarrollo de la alianza, que en muchos casos, vuestras profesoras de trabajo familiar les pueden decir y hablar de una alianza terapéutica, pero yo he dejado solo alianza para poder sustraernos también a otros contextos. Para que se desarrolle esta alianza, esta alianza necesaria con las personas, es necesario que se produzcan unos lazos emocionales entre las personas que estoy atendiendo y entre el trabajador social. Es una relación emocional recíproca. Ninguno, ninguna persona se confía en el otro, le explica, le abre su intimidad, porque es su intimidad en muchas ocasiones aquello que no se ha explicado a nadie más, ni a la familia, aquello que es vergonzante, aquello que es culpable, por lo cual me siento culpable, aquello que me hace ser diferente, aquello que me tiene, sí, en el despacho, en esta relación profesional, se establece un lazo emocional entre el profesional y las personas que atendemos. Si no hay este lazo emocional, las personas no pueden confiar. La confianza mutua, el respeto y el interés del trabajador social y el compromiso del trabajador para la trabajadora social por todo el proceso de ayuda. Esto es preciso la constitución de la alianza porque existe el fenómeno de la empatía. Y la empatía es aquella capacidad que tenemos de entender desde el punto de vista intelectual, cognitivo y también emocional al otro desde el otro. Veremos ahora más definiciones. Pero así de entrada, lo que yo quería expresar es cuáles son estos dos factores constituyentes de la relación profesional que están engarzados y que uno sin el otro no es posible que haya la posibilidad de trabajar y acompañar a las personas en sus procesos de pánico. ¿Qué es la empatía? Coloquialmente es un concepto que ha perdido su valor por hacer los últimos tiempos y lo mismo que empoderamiento. Si me dice voy a empoderar, empodero, el verbo empoderar lo conjugamos de muchas y diversas maneras. La empatía también. Nos podemos encontrar con un amigo o una amiga que nos dice ¡No! ¡Qué empática que eres! ¡Tanto feeling! Y me dices, ¿qué es eso? Aquí tenemos feeling. Con el talcón, feeling, buena sintonía, comprender. Sí, pero la empatía en el trabajo social es una de las herramientas primordiales que guían a la relación profesional y que son un organizador esencial de la práctica diaria de los trabajadores y las trabajadoras sociales. Es la capacidad y la actitud que lleva a una persona a reconocer aspectos del mundo interior de la otra incluyendo sus emociones y los significados también que ésta le atribuye. Esto es una definición de Bermejo, pero a mí me ha parecido una definición bastante congruente que nos explica de alguna manera lo que queremos llegar también a poder medir la empatía que aquello de ponernos en los zapatos del otro, que es como lo decimos en muchas ocasiones, o de sentir como el otro. Vamos a resumir, hasta aquí vemos que la empatía se tiene que poner en marcha sí o sí, es necesario tener unas habilidades empáticas comunicativas primero y empáticas para conectar con las personas con las que trabajamos, que la empatía es totalmente necesaria porque me ayuda a acercarme profundamente y cercanamente al otro para poder entenderle, porque si no, no lo entiendo desde él y desde las explicaciones que él y ella se da. Y vamos a ver ahora, para poder llegar a qué es el desgaste o la empatía por compasía o por empatía, a definir qué es una empatía adecuada o qué no sería una empatía adecuada. De entrada, la empatía es algo que incluso se ha estudiado fisiológicamente, hay una predisposición innata debido a las neuronas espejo que todos tenemos, ahora que no entramos más en clase de fisiología porque yo entiendo poco, pero sí que hay a nivel organización de nuestro cerebro, hay una serie de neuronas que se llaman espejo, que nos hace hacernos cargo de los niños pequeños, los vemos, son aquellas que nos hacen cuidarnos entre la especie humana en los primeros momentos. Hay un recorrido en la empatía que es el reflejo empático espontáneo que todos podemos tener. Yo pongo de relieve que en la relación profesional, el reflejo espontáneo empático, porque lo tenemos que conocer, se dispara todavía más delante de situaciones que nos llegan profundamente. Ya veremos que también a esto, desde las teorías psicoanalíticas, se le puede decir contratransferencia. No sé si a vosotros os lo han explicado. Pero sí que tenemos la tendencia inconsciente a empatizar, a simpatizar, a ponerlos en el lugar del otro, si queréis decirlo, a intentar entender aquello que nos toca, aquello que tiene que ver con nuestra situación de raza, de género, ideológica, y de nuestras experiencias, las que hemos vivido, traumáticas o no traumáticas las que sean. Y en estas clasificaciones hay víctimas y hay victimarios, hay buenos y hay malos. Nosotros, como trabajadores sociales, que somos personas, lo primero que vamos a hacer en el recorrido es hacer un reflejo empático espontáneo. Por mucho que cognitivamente lo sepamos, es el primer recorrido que hacemos cuando estamos delante de otra persona que solicita ayuda, el primer recorrido es el reflejo espontáneo. Y tenemos tendencia a aliarnos en la relación con aquel que se supone que debido a lo que nos toca está más indefenso, está más indefensa. No nos podemos quedar como profesionales sin esta actitud empática espontánea que la tiene cualquier persona. Porque entonces, lo que hacemos con una herramienta, o sea, el trabajo social la mayor herramienta es la empatía, pero resulta que la empatía la tiene todo el mundo. Tenemos que hacer una cosa más si queremos diferenciarnos como trabajadores y trabajadoras sociales que sí que trabajan en la relación de ayuda. La tendencia espontánea a la empatía es necesario corregirla con la tendencia que requiere el esfuerzo consciente de que yo estoy haciendo una acción empática y de que yo me estoy situando, de cómo estoy entendiendo al otro a través del otro. Veremos en el recorrido del estudio de la fatiga por confasión como este esfuerzo consciente que yo tengo que hacer para ser empático, escuchar al otro desde el otro y poder distanciarme profesionalmente, y aquí está la paradoja, y aquí dicen los autores que ven en la situación que genera tanto cansamiento y tanto cansancio es el hecho de que yo tengo que trabajar empáticamente, pero a la vez tengo que graduar la empatía con una serie de modulaciones que me permiten. ¿Me explico? Aquí ya lo he puesto de otro color, necesita una corrección espontánea, un esfuerzo inconsciente, con lo cual hablamos de esfuerzo, hablamos de cansancio y de desgaste. Para aprender, para incorporar, para entender los significados, debemos de experimentar el malestar que sienta las personas, eso lo he dicho también, pero a la vez esta experimentación me produce dolor, es una cuestión ilógica, si me están diciendo y yo estoy diciendo que yo tengo que sentir lo que el otro me está diciendo, yo me hago cargo de ese dolor, ¿sí? Con lo cual tenemos ya un tercer elemento que es somos una profesión que está continuamente escuchando, haciéndose cargo, acompañando, aconsejando, conteniendo, modificando, ayudando de manera duradera y a lo largo de todos sus días profesionalmente, de recogiendo el dolor de otros. Podríamos, aquí podríamos simplemente quedarnos con lo que es el surgimiento de la fatiga por compasión. El surgimiento de la idea de estudiar lo que se llama fatiga por compasión sale generalmente al periodo de los 80, principios de los 90. Anteriormente, a nivel internacional, estaba el interés por el estudio del fenómeno del desgaste profesional, del barnau, del quemarse profesionalmente. La fatiga por compasión, el concepto, el fenómeno de fatiga por compasión, nace de estos estudios. Cuando se ve que hay algunas características que no son propias del barnau. Para distinguirlo de manera sencilla, el desgaste profesional, el fenómeno del barnau, que está tan estudiado en todas las profesiones, en las médicas, sanitarias, también en las profesiones sociales, principalmente las variables que tienen más influencia son las variables de las cargas laborales, los horarios, el tipo de trabajo, el tipo de compartimentación del trabajo, la capacidad de decisión sobre tus propias acciones del trabajo, todo lo que tiene que ver con los procedimientos de trabajo. Existe el desgaste profesional, las profesionales y los profesionales de trabajo social sufren barnau, desgaste profesional, sobre todo, y ahora yo hablo por lo único, por el conocimiento de lo que conozco, sobre todo a nivel europeo y a nivel español, cada vez los trabajos son más tecnificados, con lo cual, te tienes que hacer solo cargo de una parte del paciente, de la persona, del ciudadano, del usuario, te toca este trocito y hay otros que lo han visto, que se han hecho cargo de, sí, o sea, que pareciera que estés como trabajadora social, no te haces cargo, va en contra de nuestro pensamiento y de nuestra manera de acercarnos al otro, que es holísticamente, o sea, tenemos que entender holísticamente, pero después nos obligan a trabajar parcialmente, mecanizadamente, entonces, sí que existe barnau, pero la fatiga por compasión se empezó a identificar cuando había otros síntomas, otras señales que eran diferentes a las que priman en el fenómeno del barnau, que tiene que ver más, sí que los profesionales que sufren barnau, hay una dimensión que es el cinismo, que está muy identificada como el profesional se despega totalmente, sea enfermera, sea médico, sea trabajador social, se comportan de una manera química con las personas que tienen que atender, esto no pasa en la fatiga por compasión, y no es igual la dimensión del cinismo del barnau con la fatiga por compasión. El primero que introdujo este concepto de la literatura especializada fue Loisor, y especialmente fue en un estudio que realizó con enfermeras de hospitales de urgencias, en el cual, cuando hacía el análisis de resultado, identifica que hay otras variables, en aquel momento eran comportamientos como la irritabilidad, la falta de disfrute de la vida, temor a ir al trabajo, que no eran los que se salían de aquella herramienta que tenía este señor para ir a medir el barnau de todas aquellas enfermeras. Y a partir de aquí se ponen a investigar y a trabajar sobre este tema. Los principales autores en el ámbito de la intervención social son Fibley y Están, Elizabeth Están, y desde entonces en estos últimos 25 años, 92, 25, 27 años, se han realizado muchos y muchos estudios y sobre todo muchos estudios que se han desplazado del ámbito de la sanidad y del estudio de los médicos y las profesionales de ayuda y que se centran en el trabajo en las profesionales del trabajo social. Hay diferentes maneras de a veces en la literatura si leéis, si vos estáis interesados en el tema, interesadas, si leéis y demás y sobre todo al inicio hay diferentes maneras de nombrar a la fatiga por compasión. También se llama desgaste por empatía que eso es un sinónimo y os lo podéis encontrar traducido, pero los primeros autores de Fibley que fue de los primeros que hizo las primeras investigaciones lo asoció con el estrés traumático secundario que es aquel estrés que podemos obtener las personas cuando sentimos lo que sienten personas que están traumatizadas por una situación. Veréis que parecería bastante similar. También el concepto de traumatización vital y es un concepto que lo podéis encontrar en la literatura si consultáis y sobre todo al inicio las primeras publicaciones de los años 92 ya las últimas hay una mayor comprensión por el fenómeno y también por su conceptualización. El contagio emocional sería una manera como decirlo de manera más de diario para así decirlo. ¿Qué? Corrociado. Corrociado. Me salía gracias Carolina. Tengo otra cuestión. Siempre doy las mis clases es la primera vez en muchos años que doy una clase en español. Las clases las doy en catalán y es que me estoy dando cuenta que a veces os estoy hablando y es que me están saliendo y digo no, 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 no. Porque es algo que uno está acostumbrado. Desde el día 20 y algo de mayo que di la última clase hasta hoy es la primera clase y en español. Y el fenómeno y el concepto de contratransferencia que seguro que sí desde las teorías psicoanalíticas lo podéis estudiar también pero que está dentro de la dimensión del inconsciente cuando hablamos de la contratransferencia estamos hablando desde la dimensión del inconsciente es el ponerte responder al otro lo que te está explicando y demás de tus vivencias pero no el profesional no es consciente de que hace una acción de contratransferencia a no ser que después hable con su supervisor o su supervisora o demás ya vamos a ir definiendo ¿no? habiendo cómo se define la fatiga por compasión primero haremos las definiciones y después veremos los síntomas y el recorrido resumo también ya hemos hablado de dos esfuerzos hay una respuesta inmediata que tenemos con mucho esfuerzo que pasará al consciente y ser racionales de que no podemos utilizar esta empatía primera inconsciente ¿sí? y también sabemos que para poder ejercer la empatía de manera adecuada tenemos que aprender el sentido de lo que nos dicen nosotros allá metiéndonos de lleno por lo cual eso también nos producirá mucho esfuerzo emocional centrada decir que es un fenómeno que es inherente en el proceso de ayuda que no se da en otros en otros ni coloquialmente ni relacionalmente ni voy a tener fatiga por compasión por estar escuchando lo que me dice mi amiga o mi amigo o demás aunque utilicemos la empatía el concepto de empatía fuera del ámbito profesional también es inherente al proceso de ayuda y se genera solo en las profesiones de ayuda como nuestra profesión vuestra futura profesión Firley que es de los que más ha trabajado el concepto define como el sentimiento de profunda empatía y pena por otro que está sufriendo acompañado con un fuerte deseo de aliviar el dolor y de resolver sus causas también más adelante y hace una definición un poco más refinada habla de que es el coste de cuidar y empatizar con el dolor emocional de los otros explicar y explicitar que es una consecuencia natural de trabajar con personas que sufren o sea que ya veremos un poco más adelante que es inevitable porque tenemos que ver cómo modularlo es el residuo emocional resultante de la exposición al trabajo con personas que sufren y a mí es la definición que más me gusta es el desorden que afecta a aquellos que hacen bien su trabajo para que podamos entender lo paradójico de que estamos hablando de un fenómeno de un síndrome que tienen y sienten y padecen los trabajadores y las trabajadoras sociales pero a la vez la cuestión paradojal viene de que solo nos pasará si somos realmente empáticos o sea que solo nos pasará si realmente ejecutemos nuestro trabajo de manera adecuada son más definiciones para que pudierais tener un viaje que se amplían o no se amplían la última definición de cuartero habla ya del proceso progresivo y acumulativo es un síndrome es una situación que puede surgir de la noche al día no hay nada que nos pueda marcar pero tiene que haber una exposición constante al sufrimiento de los otros no porque yo un día vaya a escuchar o esté haciendo las prácticas en un hospital tres semanas o tres días voy a ser tan empático el sufrimiento es constante a lo largo de un periodo no por dos o tres días me gustaba la definición porque enunciada la cuestión del proceso pero hay unos factores dos factores también que se dan en la relación profesional que nos ayudan a modular la el sufrimiento que nos genera el cansancio que nos genera el dolor que nos genera hacer bien nuestro trabajo que es escuchar de esta manera al otro este esfuerzo uno de estos uno de estos factores es la denominada satisfacción por compasión que es la satisfacción de la mayoría de las personas que eligen ser trabajadores y trabajadores sociales y al inicio de esta charla decía nuestra profesión es una profesión que genera mucha satisfacción a las personas pocas trabajadores y trabajadores sociales consultados investigados dicen que su trabajo no les produzca unas grandes satisfacciones por eso la mayoría de las investigaciones marca a la satisfacción por compasión a la satisfacción de estar ofreciendo una profesión de ayuda sería la satisfacción de ser trabajador social pero también de otras profesiones que tienen que ver con la ayuda a los demás es una de las vertientes de los factores que modula el surgimiento de la fatiga por compasión la satisfacción por compasión es el gozo que tenemos cada uno de disfrutar que además es un gozo que nos repercute sobre nosotros que repercute sobre los compañeros por los cuales estamos trabajando interdisciplinariamente porque nos produce satisfacción compartir comentar trabajar juntos y también repercute sobre las personas y sobre la comunidad la satisfacción por compasión que es la satisfacción de tener una ejercer una profesión que tiene que ver con la ayuda a los demás si nivela los niveles elevados de fatiga cuanta más satisfacción por el trabajo tengamos menos riesgo a tener fatiga por compasión y otro de los factores que modula que nivela es el llamado desenganche separación hay algunos autores que le llaman si decimos empatía le dicen empatía pero yo he cogido el término que viene de la psicoterapia que es en inglés es que es la separación o el desenganche que es la capacidad que tiene el profesional de que es aquello cuando yo lo decía cuando yo explicaba la transparencia aquella del recorrido que es aquel momento en que tú tienes que hacer consciente que desde ¿sí? o sea yo tengo que escuchar al otro desde el otro en profundidad y lo estoy haciendo pero es en aquel momento en el cual yo hago yo hago y hago un giro profesional en el cual me doy cuenta desde donde estoy escuchando ¿me explico? ¿sí? es este a separación esta capacidad de distanciarse de las emociones del otro sin o sea es hacer que no me confunda pero sintiéndolas igualmente igual a veces no sé si tengo las sensaciones si no hayas pues me preguntáis a mí la la definición que más me gusta es la de Carl Rogers un psicólogo humanista que bueno yo lo conozco bastante en profundidad porque ha hecho muchas aportaciones también al trabajo en grupos y la definición tal como él la explica porque tiene esta capacidad en todas sus definiciones de que sean muy sencillas dice que es la capacidad para sentir el mundo privado del cliente del otro como si ¿sí? fuera el propio sin perder en ningún momento la igualidad del como si ¿vale? estos son los dos factores moduladores más importantes que veremos que tenemos que hacer en el ejercicio de hacer conscientes que inevitablemente si vamos a trabajar bien vamos a llevarnos con nosotros el sufrimiento y el malestar de nosotros ¿sí? lo que tenemos que ver es como hacer que esto no nos genere en un síndrome en un síntoma que nos inhabilite como trabajadores y como trabajadoras sociales como se ha visto en muchas ocasiones y en las investigaciones entramos en el mundo de la investigación de lo que se ha investigado con trabajadores y con trabajadoras sociales en diferentes ámbitos y sobre todo recordar que yo ponía el inciso de que los estudios de la fatigada por compasión nacen de los del BACNAO cuando se identifican se aísnan unas variables que no eran propias de la manera de medir el BACNAO los signos más evidentes que dice la literatura se aplican en tres ejes son signos son cuestiones que cuando se mide la fatiga por compasión cuando se identifica están presentes en el lado de lo que es al hiperactivarte más activado serían problemas de sueño son variables problemas de sueño puede tener cualquier persona ahora estamos hablando de cuando esto sucede en relación que los problemas son en relación a la relación asistencial no pensemos ahora que porque uno sea irritable o tenga estallidos de ira va a tener fatiga por compasión están contextualizadas en otro contexto la hipervigilancia el incremento de la ansiedad impulsividad bueno podéis verlos y consultarlos sin tener que pero se hacen en tres áreas que son las que me hacen estar más en movimiento las que me hacen evitar las situaciones dolorosas evitar ir a salir con los amigos con los compañeros de trabajo porque vamos a hablar de pacientes de usuarios de que son los que me generan este dolor no porque mi trabajo no me importe sino porque lo que me hace es que me duela lo que hagan de ellos la es evitación a cualquier tipo de exposición de material traumático y la experimentación que tiene que ver con pensamientos intrusivos pensamientos y sentimientos hay otros autores que los síntomas los clasifican en cinco dimensiones la somática que son las que se expresan a través del cuerpo como el agotamiento la falta de energía disminución de la eficacia reducción de la capacidad de desempeñarse el aumento de quejas físicas de dolor de dolor de espalda de dolor de estómagos en la dimensión relacional que tiene que ver con cierta insensibilidad que podría ser lo que el Guarnau habla con habla cuando habla del cinismo ¿no? pero es más en relación al más cuando lees la bibliografía sobre fatiga por compasión sobre todo en las investigaciones cualitativas en las cuales salen trozos y frases del trabajador del trabajador de la social entrevistado que explica y que describe cómo es esta insensibilidad es como aquella insensibilidad de no quiero sentir ¿no? ¿sí? no es diferente indiferencia ausencia de disfrute ausencia de disfrute de las actividades de ocio no querer salir o no disfrutar ¿no? de la vida en general la dimensión emocional sería la pérdida de entusiasmo la apatía la irla o reto de irratibilidad deseo de abandonar desbordamiento emocional miedo y ansiedad entre eventos compulsiones como beber comer o gastar pero siempre en relación al efecto del color de los otros en la dimensión espiritual se identifica la falta de consciencia espiritual desinterés por entusiasmo expresión juicios más empobrecidos cuestionamiento de creencias espirituales que me lleve incluso una a cuestionarse si tiene evidencias y en la cognitiva juicios profesionales erróneos esta es una de las cuestiones yo desde mi punto quizás más importantes en relación a la en relación no a la carga que se lleva el profesional sino a a los otros porque lo que hace la fatiga por compasión es que cuando vienes delante al otro te abandonas totalmente no puedes regular la carga empática estás agotado y agotada por lo cual el juicio profesional la valoración el diagnóstico si lo queréis decir así no sé como vosotros os lo explican es erróneo porque no tienes antes de hacer la exploración de lo que le está pasando ya te has dejado llevar estás tan agotado como profesionalmente que te abandonas ¿sí? aluciniento desinterés desacortación disminución de la atención menor capacidad de concentración exagerado sentido de la responsabilidad que no podría ser esto sería según las investigaciones los síntomas y las clasificaciones según las dimensiones que se han identificado pensar que algunas de las investigaciones a lo mejor cuentan con una N por así decirlo la mayoría de las investigaciones hay algunas que son cualitativas pocas pero la mayoría son investigaciones de estas duras en la cual tienen una N de 3.000 profesores de la facultad de Malmo en Suecia y de 500 estudiantes en lo cual se mide con unas herramientas en las cuales miden la capacidad simpática el Barnau con todos estos que está o sea que tenemos hay suficientemente explicación tanto cualitativa como cualitativa para poder hablar que estamos hablando de hoy bien de 5 sí vale en relación a los factores de riesgo de la capacidad por compasión ya exactamente en trabajadores sociales yo he tomado la tabla de cuartero y la he dejado por los autores porque ella hace un exhaustivo estudio de cada una de estas investigaciones para poder identificar cuáles son los factores que aquel estudio en sus resultados y conclusiones remarca como factores de mayor riesgo ¿sí? y de alguna manera también están así porque han salido más hay algunos que solo están porque están identificados en una sola investigación están ordenados así de esta manera los que son más prevalentes niveles altos de angustia pues eso es para cualquier cosa para la vida la angustia nos enseña y nos ayuda a estar alertas pero cuando el monto de ansiedad y de angustia es elevado pues no nos es útil absolutamente para nada ¿no? si a un profesional que trabaja bien estamos diciendo con su empatía subiendo en marcha el proceso de las capacidades empáticas se le añade estas cuestiones de angustia pues mal niveles altos de empatía si todavía en la medición de la empatía tú eres la reina o el rey de la empatía de la primera empatía ¿sí? y aunque sea de la otra que ya es la que te produce el gran sancio pues también trabajar en el área de la infancia en dificultad todas estas investigaciones hechas contra el de trabajos y trabajadores sociales lo dicen pero si vosotros consultáis la tesis de Elena Cartero que está publicada en internet en su investigación no es coincidente yo ahora podría decirlo de memoria yo creo que son alrededor de más de 300 trabajadores y trabajadoras sociales de todos los ámbitos de las ciudades baleares y no es coincidente con ninguna de las investigaciones los profesionales que se dedican al área de la infancia en dificultad de allá no tienen niveles de fatiga por compasión diferentes que los otros profesionales cuando la literatura es uno de los hallazgos que ella habla como que de lo coincidente cuando la literatura lo marca y es una cuestión lógica es uno de los ámbitos que los trabajadores y trabajadoras sociales tienen que tomar unas decisiones las cuales son de mayor dificultad y que se puede hipotecar el futuro de muchos chicos y chicas niños y niñas las decisiones y además porque el abuso y la injusticia y la desigualdad cuando está producida en la infancia nos produce mucho más mucho más sufrimiento y aquí está el tema con que yo iniciaba y yo os decía que lo ligaba con mi interés de por qué había descubierto el tema de la fatiga por compasión que uno de los factores de riesgo son las historias de trauma no resueltas en la vida del profesional la otra transparencia que hablamos altos niveles de cargas de trabajo también pero claro esto también es normal a cuantas más horas pases al día de tu horario laboral de ocho horas pasas siete horas haciendo intervención directa con las personas pues estás expuesto mucho más altas horas de de horas altas horas de exposición al dolor ajeno insuficientes prácticas de supervisión identificación con los clientes y mal ambiente de trabajo esto es lo que las investigaciones listan como los factores de riesgo yo me 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 quedaba en este factor de riesgo porque era el que a mí me hizo debido al tema que me interesa y en el cual estoy trabajando que os explicaba tomarlo y ir a consultar las las investigaciones de Tomás y las de algunos otros las historias de trauma y del dolor no resueltas en las vidas de los profesionales que la mayoría tenemos de los profesionales no son un prerequisito o sea hay profesionales que desarrollan con toda la sintomatología la fatiga por compasión que no tienen historias de vida traumáticas pero sí que hay y en estos en el 2009 y en el 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 investigación muy interesante que está publicada y yo la encontré fácilmente con estudiantes de trabajo social donde encontró hace una comparación entre los estudiantes de trabajo social otros estudiantes de otras carreras ingenierías y demás y la población y en general y encontró tasas más elevadas de experiencias traumáticas en las historias de vida que la población en general y esto decía que también pensaba que era una cuestión aproximativa y es lo que nosotros queremos estudiar ahora pero con el objetivo de implementar a innovaciones docentes para ya trabajar desde esta situación y no sólo por los estudiantes sino porque nosotros como profesores cuando hablamos entre nosotros si nos explicamos nuestras historias de vida decimos madre mía no o sea que sí que pareciera indicar que las personas que han experimentado situaciones dolorosas en la infancia pudieran sentirse más identificadas con otras víctimas y por eso escogen profesiones de las relaciones que tienen que ver con la relación de ayuda ahora me diréis y aquellos y aquellas que no tenemos tenido pues tampoco nos vemos malos trabajadores sociales no estas cosas que uno está cuando estamos escuchando estamos pensando no ha pasado nada resulta que no simplemente estamos identificando qué es lo que ayuda que es lo que no ayuda que es lo que va bien y conocernos a nosotros mismos para poder proteger y poner en marcha todos los recursos necesarios para organizar y ejercer la profesión y la práctica profesional de la mejor manera que es la manera más liberadora no que es hacerla con conocimiento de lo que estamos haciendo y de por qué y si uno tiene esto lo reconoce y lo que lo va trabajando los factores de protección listados en las en la bibliografía y en las investigaciones consultadas son los que yo identificaba y hablábamos antes como los que nos ayudan a compensar la satisfacción por compasión o sea la satisfacción por ejercer una profesión que nos gusta una profesión de ayuda y está está muy correlacionada también si si queréis mirar las investigaciones es de las que más puntúa si podemos decir que la satisfacción que nos produce tener una profesión de ayuda es la mayor a factor de ayuda al al peligro que además es un peligro vuelvo a repetir de ejercer bien el trabajo que es de hacerlo en profundidad en llegar a una práctica de auto cuidado de forma frecuente el empoderamiento psicológico y esto cuando yo lo leo a veces todavía me sale la verdad pues claro es una persona fuerte mentalmente está más protegida pero ya está en la distancia emocional adecuada entre el cliente y el profesional tener espacios de trabajo trabajo de equipo apoyo de supervisores alta experiencia profesional así que se ve que la alta experiencia profesional y también la calidad de la formación cuanto más formados estemos cuando más profundamente conozcamos todas estas cuestiones cuanto más estemos seguros más capacidad tenemos de poder poner de manera consciente los los las las cuestiones que nos van a modular esta cansancio y esta fatiga emocional del cuidado del otro a firme está empeñado por lo que yo he ido mirando y leyendo y estos días en crear yo en el 2014 dejó de escribir no hay nada publicado actual por él que haya podido descubrir durante estos días pero él está empeñado a buscar un modelo teológico de consecuencias de la fatiga por compasión pero yo lo ponía como resumen para finalizar aparte de las dos diapositivas que quedan y es un poco lo que hemos hablado hay una exposición al sufrimiento cuanto mayor es la exposición al sufrimiento junto con la validad a la habilidad empática y el preocuparte por la persona el que seguir los principios del trabajo social la autenticidad la unicidad en el caso de aquella situación nos da una respuesta terapéutica esta respuesta terapéutica necesita la autorregulación que nosotros hemos estado comentando la autorregulación del distanciamiento sí y la de la satisfacción por compasión y apoyo la respuesta terapéutica siempre será una respuesta terapéutica que será si es la correcta será una respuesta terapéutica de desgaste sí junto con la de nuevo que nos hace preocuparnos por las personas y hay tres elementos o tres dimensiones de lo que yo he podido entender a qué que conjugan o influyen para para esta explicación que dice que es la exposición prolongada al sufrimiento cuantas más horas y en el día y cuanto más tiempo más estás en riesgo nuevos estresores en la vida de los profesionales y las muertes o lo que sea y los recuerdos traumáticos de la infancia con esto será medido yo sólo lo que está aquí si alguien le interesa puede entrar creo que está la bibliografía firley tiene un blog y en el blog tiene las respuestas a cómo lo mide yo creo que no era objeto hoy de esta charla a mirar todas las mediciones de cómo se tendría la constelación del modelo ideológico y de cómo y de cómo las investigaciones pueden llegar a medir a través de medir la la el grado de empatía el nivel de empatía y también en la tesis doctoral de lena cuartel o que es una trabajadora social como todas vosotras todos nosotros ella hace una investigación también en el que a todos los 300 o 400 trabajadores sociales les pasa el test de habilidad empática de fatiga por compasión diferentes para poder llegar a sus conclusiones lo que sí que está claro y preguntamos entonces como como claro que tiene esta señora de la universidad de barcelona esta profesora nos habla de la fatiga de compasión nos dice que es cuando se hace bien el trabajo pero claro no queremos pero luego nos dice que hay unos síntomas como como pérdida de sueño doble de estómago responsabilidad y demás y claro no tenemos no tener fatiga por compasión pues yo ya digo que no se puede estallar simplemente se puede encontrar restar minimizar a sus efectos es un fenómeno inherente en la relación ante ayuda simplemente es que ahora se ha empezado a investigar no sabemos cuantos trabajadores trabajadores sociales cuando no se identificaba esto pues tenían bajos laborales o tenían una serie de cuestiones y porque porque no sé cómo también pasaba por barnaut o por otras o por otras fenómenos es un síntrome que así como el barnaut sí que tiene toda una serie de señales que van diciendo no que te van anunciando puede aparecer según dicen todas las investigaciones consultadas es abrupto que aparece de forma rápida y sin señales previas con lo cual la manifestación refleja un desarrollo bueno de lo que hemos dicho y adecuado del enganche de la relación de la vinculación y la única manera de compensarlo es activar conscientemente la respuesta empática o sea que es lo que por lo que a la vez también produce fatiga es pasar del nivel de respuesta empática espontánea al nivel de respuesta empática en el cual yo como profesional hago el esfuerzo de tener las dimensiones que me protegen que son la satisfacción por el trabajo y el desenganche si daban de manera consciente cuando yo no lo hago porque todo el de todo el proceso de la empatía es primario por así decirlo es cuando hay mucho más peligro de entrar con todos los síntomas y todas las maneras o formas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras sociales de sostenernos la supervisión profesional que es muy importante la el apoyo de mentores y todos los momentos se pone hoy de ir a comentar lo con la que fue mi tutora de prácticas aquí le decís supervisor supervisora de prácticas que me acompaña durante muchos años después de que salga no y tengo sí o cualquier mentores que refiere a alguien que que me acompaña en mi vida profesional o alguna profesora o algún profesor esto es uno lo utilizamos mucho no la participación en foros profesionales en actividades profesionales y sobre todo la formación yo claro como profesora no puedo dejar de decirlo una sólida formación cuando se está uno formando y eso es uno de los pilares más importantes y después una formación continuada y acabado yo quiero con todo esto resaltar la dimensión positiva de la fatiga por compasión me encantan las paradojas y probablemente también me enganche en este concepto en esta explicación diferente al barnaut y que daba una explicación de por qué cuando vas a supervisar las prácticas y cuentas a tantas y tantos profesionales que están sufriendo que realmente te explica las situaciones de las personas que atienden con mucho mucho sufrimiento y que después es que algunas de las sintomatologías están presentes pero para darle este sentido positivo expresa un claro compromiso del profesional profesional y una adecuada práctica lo único que hay que saber conocerlo es que es inevitable no podemos evitarlo no hay ninguna inyección ninguna vacuna ninguna manera que esto simplemente ser racionalmente conscientes de cómo iniciamos el proceso de las habilidades empáticas y que es una responsabilidad del trabajador de trabajadora social a formarse y también hacerse cargo para no enfermar por eso decirlo pero también es una responsabilidad de las organizaciones en las cuales trabajamos y de las cuales vamos a trabajar en el cual puedan sostener supervisiones formación continua a menos es exposición poder diversificar el trabajo y poder hacer trabajo comunitario hacer trabajo grupal que entre comillas cuando yo investigaba para mi tesis doctoral todos los trabajadores y trabajadoras sociales que trabajaban mediante la metodología grupal me decían que hacían trabajo grupal para descongestionarse del individual y familiar al grupo es compartir es muy duro trabajar el grupo también no pero eso de prepararlo planificarlo pero cuando te estaban diciendo eso era porque pensaban que el dolor luego no saben que el dolor del grupo es está dividido no porque es la proyección de 15 miembros que van todas para ti como conductor de grupo pero en cuando lo anunciaban así yo después pensaba lo anuncian así porque están sufriendo del dolor individual del despacho donde donde esa ira esa vergüenza esa culpa esa pena ese sufrimiento continuo está puesto en la figura del profesional que lo recoge y que lo tiene que devolver y que lo si en cambio de la otra manera parecía y hasta aquí ya mi exposición y mi charla y acabados pero no he encontrado el tiempo y no tenía ni idea muchas gracias muchas gracias Gracias. Gracias.